Desde el pasado viernes, Sochapango se ha convertido en el objetivo principal para las autoridades de seguridad. Más de 10.000 elementos entre Policía Nacional Civil y Fuerza Armada se han instalado en cada rincón de este municipio, para cumplir con la fase 5 del Plan Control Territorial, denominada Extracción, que hasta la fecha ha dado resultados positivos. A este momento llevamos ya 185 personas que han sido retenidas. La mayoría de ellos están dentro de los archivos que ya tenía la Policía Nacional Civil. El ministro de la Defensa explicó que los demás municipios también están preparados con unidades de policía y fuerza armada en diferentes puntos. La finalidad de esta acción es que todos los terroristas que intenten huir de Sochapango sean detenidos en cualquier otro lugar, garantizando la seguridad de los salvadoreños. Independientemente de dónde se muevan, nosotros estamos preparados para actuar. Si un delincuente de ellos se mueve de Sochapango hacia esos municipios, hay unidades que están trabajando en ese sector. Hizo énfasis en que los derechos de la población se siguen cumpliendo, es decir, esta fase está apegada a la ley y el bienestar prevalece. Y son ellos mismos quienes están colaborando para que los delincuentes estén tras las rejas. Nosotros hemos visto en los primeros días de este cerco militar que no ha habido ningún daño colateral. Tanto la sociedad salvadoreña como a nivel internacional ya se dieron cuenta que lo que se está haciendo es algo bien planificado. El gobierno del presidente Nayib Bukele continuará trabajando para erradicar a las pandillas y que cada integrante de los grupos delincuenciales pague con cárcel el daño y el dolor que causaron en el pasado a las familias honradas. Fiorentina Campos, Noticiero El Salvador.